Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveler Vamos a... bueno, nos quedamos aquí, terminamos el prólogo y nos quedamos en la ciudad La ciudad donde estuvimos con el Genish He mirado un poco las tiendas, ¿vale? He comprado lo necesario después del dinero que nos dieron Y tengo varias misiones por ahí, entre comillas, pendientes Pero lo principal, vamos a entrar primero por aquí, en la taberna Eso es un negocio, aunque la taberna cambia de dueño, eso no significa nada Tenemos que trabajar, tenemos trabajo que hacer, vale Vamos a entrar aquí a ver si he cambiado algo después de haber eliminado al Genish Vale, che, aquí sirve una cerveza, es la mejor del mundo Y tú, ¿quién eres? ¿Tienes ganas de bailar? Pues te dará alegría ridícula Vamos a... vamos a ver Uff, no, pero tengo muy poco éxito ahora mismo, tendré que mejorar habilidades y tal No pasa nada, vamos a... vamos a ver si ha cambiado de dueño, si tenemos cosas nuevas ¿Qué te parece? Ese broche inútil es el mercenario que contratamos Se supone que debe mantener la paz cuando los clientes se ponen violentos Pero se limita a beber sin mover un dedo El dinero le desaparece tan rápido como la arena en un reloj Tal vez si alguien lo venciese en combate aprendería a tomar su puesto un poco más en serio Yo se te he ido la olla, pero tú has visto lo grande que es No puedes vencer a alguien así en combate Tiene mala pinta, eh Saludos, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Ah, bueno, vale, en las tabernas Entonces puedo... Vale, puedo cambiar, digamos, el equipo que pelea Tipo Final Fantasy, lógico El equipo... Uy, el equipo... Momentos... Lo tengo optimizado, creo Sí Eh... Voy a escuchar una historia No El resto de la reputación Y seguir viajando Seguir viajando Vamos a... Vamos a ver Compre esta taberna Ahora es el dueño, ¿vale? Merece un esfuerzo, sonreír a los clientes ¿Vale? Voy a volver a prender la marcha, quizás mañana Gracias a la bailarina Esta también ha sido espectáculos increíbles ¿Vale? Dicen que la bailarina Está intentando dejar esto Dedicado ¿Vale? Nada Pues son todos los molinos eólicos Tan solo necesitan un poco de viento Para que los molinos funcionen Son un poco mayores En el invento del hombre La gente dice que el viejo patrón Era una bestia salvaje ¿Vale? Dicen que en cuanto cae la noche Por aquí solo quedan los más ricos ¿Vale? Y entre tú y yo Creo que los ladrones son brillantes Tengo dos ángeles Y cara Olvidable Al menos es que dicen mis compañeros En el sume Que cumple el perfil para ser un ladrón Estupendo Eso siempre es un futuro, ¿sabes? Ser ladrón es el futuro del país ¿Puedo subir por aquí e intentar bailar? No Vale Vale, no puedo bailar No puedo, ¿no? No Venga, pues vámonos Por arriba Vale, vamos a ver Total No pierdo nada por intentar combatir con este ¿Qué te parece? ¿Eso que es un dimensionario? Vale, pero Muy bien Pero ¿Vamos a leer lo mismo de siempre? No sé Vamos para afuera A ver Si podemos combatir con alguien O cómo va el rollo Será la seguridad de la izquierda, ¿no? Este, este, este ¿Y tú quién le tienes ganas de bailar? Pues te dará una alegría ridícula No puedo Y con este Su negocio Se cambia de dueño Vale No puedo Bueno, pues Vámonos entonces Vámonos A buscar al siguiente compañero Vamos a guardar la partida Hemos visto que no había nada más Por aquel lugar Vale Y ahora Nos vamos a Vamos a buscar a alguien A uno de los dos compañeros Eh, las catacumbas no ¿Por qué vamos a las catacumbas, tío? Si yo no quiero ir a las catacumbas Las catacumbas Ya lo vimos antes Quiero seguir por aquí Por la principal Arenas meridionales de Nocturnia Ahora sí Y aquí vamos a ver Vamos a ver a quién buscamos primero A ver Mapamundi Podemos buscar primero a A Overex ¿No? Olverick O Alfin No sé realmente Venga, vamos a intentar buscar aquí primero ¿Vale? Vamos a Vamos a marcarlo en el mapa de toda la forma No nos dejan marcar Pues nada Vamos de toda la forma por ahí Ahora vamos a empezar a pelear con gente Bueno, con gente Con bichejos Ahí viene ya Vamos a ir probándolo A ver que Es débil Pero flojo del todo No pega Vale ¿Qué ha pasado? Utilizamos el impulso Y reventamos a eso Vale, un par de peleas más Y subimos al siguiente nivel Ciruela, vigor y sante Vale, por aquí no podemos Vamos por abajo Transmensal meridional de arroyo claro Vale, vamos a guardar primero Todo lo que podamos ir guardando Viene bien, ¿vale? Porque Hay peleas Y A ver Vamos a coger por abajo ¿No? Esto tiene que estar por arriba Ah, aquí también hay pelea Vale, dentro del subpoblado También hay pelea Pero bueno No Vamos a ir Descubriendo que son débiles Ciertos personajes Vale A eso por ejemplo Es débil Voy a tirar Vale Estaría como contaminado Entonces cuando ha tirado algo Se ha contaminado Ha tirado Le han hecho daño Vamos a ir un momento Por aquí arriba Por si pudiéramos Perfecto Perfecto 500 de dinerito Vale Vale, con este tipo de personajes No tenemos problemas Vale, con este tipo de personajes no tenemos problemas Porque tirando el bar de luna Y tal Tampoco Ya te digo No tenemos mucha No tenemos mucha historia Le utilizamos impulso Lo matamos No vamos a invocar al anciano nunca más Por ahora Cada vez que nos encontremos con este personaje Vale Subimos de nivel Nivel 6 PT 26 Necesitamos PT para ganar más habilidades Vale Y vamos a ver aquí A ver que nos encontramos Transversal Occidental De Arroyo Claro En dirección a Arroyo Claro Vale Pues vamos Vamos por aquí arriba A ver si A ver si por aquí la cosa es más liviana Que por abajo Vale, ahí abajo Vale Bueno, ya nos vamos acantando por lo menos a dos Vale Así que tenemos habilidad de bailarina Que es Oda Nocturna Que le pegamos a los dos Perfecto Y aquí Si voy a invocar al anciano Aparte tengo seis Yo creo que llegaré a la ciudad antes Uy, el anciano lo malo es que ataca de uno en uno Vale, voy a tirar otra Es que entonces al final No necesito al anciano para nada Bueno, si lo necesito Son bastante fuertes, eh Parece que no Pero si son bastante fuertes Hay que tenerlos en cuenta Vale Ya tengo 30 apt Creo que todavía no puedo subir nada Porque una vez que coges la primera Voy a coger el cofre de aquí abajo Aceituna de vida Necesito ya más compañeros, eh Necesito más compañeros Porque si no Estamos Vale Necesito ahora Subir a la derecha Vale, vale, vale Sí Subo por aquí Voy a coger ese primero Una curativa Una curativa Vale Con uno no hay problema Con uno reventamos Con uno la reventamos sin problema Vale No tiene mayor preocupación Y utilizamos el impulso Y utilizamos el impulso Además el impulso triple Que eso está solucionado Vale Todos los petes que nos vayan dando Están estupendos Aquí hay algo Vamos a verificar Porque hay un... No Vale, pues vamos a entrar al pueblo Vamos a ver si somos capaces Aunque no sé si estaría bien Que farmearemos un poquito más de pelea Pero sí Vamos a intentar farmear un poquito más de pelea Vamos a utilizar la habilidad de bailarina La oda nocturna Que le damos a los dos y la rompemos Y ahora vamos a llamar al viejo Porque espero en el pueblo Que entremos ahora ¿Pelea? Sí Sí, sí, sí Pero pega poco Pega poco Ahora mismo pegan bastante flojo Vamos a utilizar Habilidad de bailarina Una vez más Y ya no podemos utilizarla en principio Más hasta que subamos de nivel Porque no vamos a gastar No vamos a gastar porciones ¿Vale? Por ahora Eso está listo Y nos vamos Ahora vamos a abrir el inventario Cuando lleguemos al pueblo A ver si podemos subir A ver si podemos subir Aquí hay un punto de guardado Vale El truco de este juego es ir guardando siempre ¿Vale? Vamos a ver A rollo claro Vamos a rollo claro Vamos a buscar al compañero Que necesitamos Necesitamos más compañeros para Para la pelea Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida a rollo claro La aldea junta río Puedes quedarte el tiempo que quieras Hombre, gracias Vamos a ver 80% Vamos a Vamos a intentarlo Total Sí, vamos a verlo Venga, dime la verdad ¿No querías pasar más rato contigo? ¿Puedo hacer algo así? ¿Será la última vez? ¡Oh no, tío! Fracasar en las usaciones de senda Puede tener un impacto negativo en tu reputación Ten cuidado Si tienes mala reputación Los aldeanos no responderán A tu acción de senda Por suerte el tabernero Puede arreglar tu reputación Aunque no gratis Lo imaginaba Qué mal, tío Bueno, no pasa nada Vamos Vamos a buscar al compañero El alto de mi abuelo está esperando Debería renunciar A esa pipa para siempre Vale, aquí en el pueblo no hay peligro Porque no podemos ¡Ey! ¿Qué subes? Ahora Uva curativa Ahí hay un punto verde Vamos a ir para allá Pasando primero Por ciertos puntos Esta es la taberna Puede que sea la taberna, ¿no? Saludos ¿En qué puedo ayudarte hoy? Vale, vamos a restaurar la reputación Ah, vale Mi reputación es intachable Vale Bueno, pues genial Gracias Pues vamos a ver Que nos puede Escuchar una historia No, no hay historia Vale, pues vamos a seguir viajando Vamos a entrar en todos los sitios que podamos Nada Nos vamos también Aquí está el compañero Bueno, pero vamos a ir al almacén primero Bueno, no No, no, no Vamos a ir al almacén primero Porque tenemos poco dinero Y segundo Porque lo mismo Necesitamos comprar algo para él Ce... Niña Aguantad hasta que vuelva No pienso permitir que este veneno Gane esta guerra Ahí está el compañero Se llama Alfin y es boticario Se ha pasado toda su vida en la aldea pastoral de Arroyo Claro Donde trabaja como boticario y cuida de todos los habitantes Además no le cobra ni una hoja a los aldeanos por su servicio Pero no está solo en su labor Zed, su mejor amigo desde la infancia, trabaja junto a él Pero cuando uno vibra bien o no se apigora en manos de Zed Recae sobre Alfin a la hora de preparar un antídoto antes de que el veneno actúe Es así como se adentra a la cueva de Ribo Donde tendrá que hacer frente a las bestias tan terribles Necesitan aliados atentos a recorrer el camino que ha elegido Encuentra compañeros y añádelos al grupo Localiza a tus compañeros de viaje Y te pedirán que les ayude Completar el capítulo 1 de su historia y se unirán a tu viaje Una vez superado el capítulo 1 podrás cambiar a los miembros del grupo en la taberna Claro, tendrás que permanecer en la zona hasta que complete una determinada tarea Bueno, vale Escuchar el principio de la historia Vale, vamos a escucharla El viejete está malito Se esfuerza, abuelo ¿Este le podrá salvarse con esa medicina? Pues claro, ahora mismo vuelvo No sé, está preparándole algo Bueno, pues ya está, a ver Bebe despacito Vaya, qué bien, gracias, joven No ha sido nada de mi trabajo Esto ha servido para tener plantas de momento Pero los pulmones han tenido días mejores Señor, lo mejor será que deje la pipa, ¿vale? Ah, este es el hombre que hemos visto antes El hombre que hemos visto antes Oh, al fin, muchísima gracia No deja la pipa, ¿no? Es una buena bendición poder tener a un boticario como tú en nuestra aldea No es mucho, pero por favor Es dinerito Invita a la casa, porque ahora te quedas Y compras algo rico para todo y para ti Volveré a ver qué tal está, ¿vale? No, tío No puede ser En esta época el arte de la medicina está dando sus primeros pasos Hay enfermedades por todas partes Y la gente confiáticamente en los bálsamos Y la tintura de los boticarios Ah, es su madre ¿Has visto a su madre? Creo que vamos a decir Antintensivo Impresionante Cuento de que ya haya pasado un año ¿Sabes más cerca de ese hombre que quiero ser? ¿El hombre que él era? Su padre, ¿no? Sería, ¿no? Te he estado buscando por todas partes ¿Has acabado por hoy? Sí, solo he tenido paciente Tenerte por aquí me quita mucho trabajo Ojalá pudiese convencerte para que dejes de hacer descuentos Oh, venga va Esa pequeña tiene suficiente capacidad del viejo Ale No puede aceptar lo poco que tiene Que era una broma Ya sabes que eso es lo que me gusta De ti Y que lo único que quiero Es que los aldeanos estén sanos y felices Yo lo hubiese dicho mejor Puede que seamos normato pelo entre los dos Cuidamos bien De esta aldea Claro, una plana Una pandemia Trasidme lo peor que tengáis Cuento contigo, Alf Todos lo hacemos ¿Quién había pensado que a qué diablillo iba a acabar convirtiéndose en un boticario de primera? No dudan, lo hacemos con un mortero de plata en la mano Maese Ced Tu madre estaría orgullosa Puede ser Puede ser En fin, debo irme Que Nina me espera Eso es deprisa, me vas a esperar a tu hermanita Oye, Alfin Hemos sido amigos desde que éramos pequeños, ¿verdad? Te conozco mejor que nadie Así que teme la verdad ¿Me quieres? ¿Me estás ocultando algo? ¿A que sí? Tiene inquietudes Sí Tengo razón, ¿verdad, Alfin? Lo cierto es que... ¡Más de Seth! ¿Qué ha pasado? What the fuck? Tienes que venir ahora mismo a su hermana ¿Qué ha pasado, loco, con mi hermana ahora? Bueno, con la hermana de mi compi Parece ser una picadura Al fin, ¿podrías hacer un vistazo? Claro, amigo Esta es nuestra historia Hay que ir a buscar algo para la hermana, ¿eh? Esta es similar en profundo trance Esto es perdido de lo que pensábamos ¿Una magia oscura? Nina es mi única familia Si la pierdo Ahora podré deciros ¿Qué ha pasado? Creo que podemos dar por sentado Que le ha picado algo venenoso La cuestión es ¿El qué? Al no saber qué tipo de veneno es Si la medicina equivocada Podrían peorar las cosas muy rápido Sí ¡Maldita sea que bestia Le habrá hecho esto A mi Nina Preguntaré por ahí ¿Puede que alguien haya visto algo? Bueno Pues parece que esa es nuestra historia Utilización única De cada personaje Para superar cualquier obstáculo Prueba Pulsar ahí delante de un aldeano Al fin, puede preguntar Y obtener todo tipo de información A la gente ¿Vale? Bueno Pregunta más cosas sobre Nina Por el pueblo Pero Ahora tengo que jugar con este personaje De manera obligatoria Entonces vamos a No recuerdo Nada al respecto En serio Vamos a preguntar Amiga de Nina Desde la infección Tanto que se diría que son hermanas Nina la más resuelta De ambos Suele llevar la voz Cantando en sus aventuras secretas Por el peligroso bosque Que rodean la aldea Y información recogida Al secreto de Nina Vale Un placer hablar contigo El secreto de Nina Han estado en algún sitio Vamos Lili ¿Seguro que no sabes Que fue lo que pico a la niña en la pierna? Sí Él lo sabe seguro Y tendremos que ir a la cueva Para coger el veneno Quiero ayudar a tu amiga Pero tan solo Soy un multicario No hago miragros Si no sé que la he picado No puedo hacer nada por ella ¿Tú también quieres ayudar La verdad? Pues dímelo por favor Quería recoger una flora acuática Para su hermano Yo no lo había muy claro Pero la compañía está Esa cueva Vale Y entonces una serpiente Móstulo se salió De entre los arbustos Y ¡pam! Una serpiente ¿Qué clase de serpiente? ¿Era negra? No No me digas que era grande Y naranja Con manchas en el lomo Por la llama Una víbora manchada Lo siento Sé que no debemos ir allí Pero Nina Quería que fuese una sorpresa Así que me pidió Que la mantuviese en secreto Y gracias Lily Me ha contado lo que necesitaba Bueno vamos a tener que ir A la cueva Y en la cueva Ha sido valiente por estar en la línea de vuelta Vale Y en la cueva Pues vamos a tener que matar a esa serpiente Para conseguir el tipo de veneno Que utiliza Y conseguir así Un antídoto Así que bueno Tenemos ya la primera Misión Hacia The Self Cielo Una víbora manchada De las peores criaturas del mundo Qué mal Uff No pinta nada bien Joder Debemos dar una prisa El veneno se expande por sus venas Acá Segundo que pasa Debo preparar un antídoto Cuanto antes Pero necesitaré una muestra De veneno original Claro Dice que hay un nido de víboras En la cueva de Rillo ¿No? Sí Además de muchas otras cosas raras Es muy arriesgado Lo sé Pero no nos queda otra opción Partiré ahora mismo Cuida de Nina Por mí Vale Ahora entonces efectivamente Ahora tendremos que ir los dos juntos Y va a haber que Va a haber que farmear un poco Va a haber que matar enemigos Para ir subiendo de nivel Cuida tú de ella Y de yo ¿Te has vuelto loco? Nina es mi responsabilidad No permitiré que te juegues así la vida No te preocupes por mí Vuelve junto a Nina ¿En serio te has vuelto loco o qué? Feb ¿Dónde estás? Nina Claro Llama a su hermano Es lógico Estoy aquí Nina Dame la mano Te necesita Seth Vuelves a mí salvo Y por ello tengo una cita con esa víbora ¿Sabes? Nos acabamos de conocer ¿Y quiere venir a ayudarme? Vaya colega Te debo una La gente está Maravillosa Todos ellos Y Seth siempre ha estado admirado Así que debo estar junto a él Vamos allá Vayamos a la cueva de Rico Al este de la aldea Debo dar una prisa por Nina Vale Bueno vamos a Vamos a A mirarlo todo Vamos a hablar con ellos No puedo permitirte Es la única de la familia que tengo Buah hermano Vale Aquí hay un cofre de oro Que hay hacha de hierro Vale Hacha de hierro Tenemos que Vamos a hablar con gente El hermano de Nina Me lo voy a explicar yo Toda la aldea Vale Vamos a equipar Vamos a Inventario No inventario no Equipo Vamos a optimizar Vamos a Optimizar Tiene nivel 1 Pero vamos a Vamos para atrás Vamos a comprar Cosas Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Cosas para Para el compañero Porque Porque si Porque necesitamos Vale Vamos a A un escudo Con 600 Y como no Lo equipamos Y Y Vamos a ver Que hay por aquí debajo Uva curativa No Sombra de pluma Compramos Y Equipamos Vale Ahora Que está todo Vamos a vender Todo lo que Vamos a vender Lo que no nos haga falta A ver Vamos a ver Vamos a Optimizar De nuevo Y ahora si Nos vamos a ir Vale Vamos a Vamos a A hablar Con ella Esto de mi abuela Está esperando Deber renunciar A chapipa Para siempre Y yo necesito Intentar hablar Con esta Porque si Se educo Oh shit Si lo he conseguido Perfecto Pues ahora si nos podemos ir Tranquilamente Porque ya somos Tres Lo ideal sería Poder guardar La partida Antes de que nos metamos En En la pelea Vale Vale Y vamos a A ver Que nos dan Por aquí Que hay aquí El grupo puede abrir Este cofre Uh What Eso que es Paranoia Vale Vamos a ¿Sabías que los ríos Fluyen Van a la superioridad De madre Sobre ella Afrontando De tipo De ribera Tati y tal Nada interesante Aquí está Mama Y bueno No podemos abrir Ese cofre No sé que pasa Pero Esta cueva de río Germina una flor hermosa Llamada Flora acuática Por desgracia La cueva Está repleta De serpiente venenosa Conocida como Víboras Manchadas Joder Nos metemos del tirón Ya en la pelea Habrá que farmear O habrá que hacer algo No Subir de nivel No puedo meterme Ya en el fregado Directamente De De pelear No puedo pelear Directamente Tengo que Tendré que subir de nivel O hacer algo De verdad No es lógico Que hay aquí No hay nada Vale Vamos a ver Habilidades Primer auxilio Restaura Inflige daño De hielo Intenso A un enemigo Vamos a ver Si Vale También tiene Tiene Fragilidad Con el hielo Vale No podemos utilizar Impulso Pero si voy a utilizar El hacha Vale Con dos Con dos Ya es bastante Más interesante Necesitamos subir Al fin de nivel Para meternos En la cueva Esa Hay que Hay que andar Un poco Hay que farmear Hay que pelear Hay que perder Un poquito de tiempo Por aquí Vale Por estos sitios Como 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 Quiero coger Ese cofre Ya Un caracol Vale Vamos a ir tirando Habilidades A ver que A que son débiles Y a que no son débiles Por probar Vale Porque así tenemos Luego ya Información adicional Vale Perfecto Eso es débil A las dos cosas Así que Vale Tenemos que descubrir Los enemigos Los enemigos nuevos Suben de nivel Perfecto Los enemigos nuevos Lo ideal es que Utilicemos las diferentes Habilidades Para descubrir A que son Vulnerables En este caso Ahí hay un cofre Que aunque perdamos tiempo Lo necesitamos como tal Porque No puedo cogerlo Hola Aquí abajo Si Vale Lo voy a coger ahora Vale Nos ha cogido Desprevenido Había de buticario Vamos a Perfecto Bueno Pues ahora mismo No tiene mucha complicación Lo ideal es subir de nivel Muchas peleas Y subir de nivel Perfecto Subimos a nivel 3 Vamos Subir a alfil Todo lo que podamos Vamos a coger Este cofre Una curativa Vamos a subir por aquí Vamos a ver Las habilidades Todavía no podemos Aprender ninguna A ver Se desbloqueará Se desbloqueará Tras aprender Cuatro habilidades Pero necesitamos Vale Coste de aprender Treinta Vale Coste de aprender Cien La primera vale treinta La segunda vale cien Pues entonces Vamos a Seguir Podemos elaborar Tenemos que ver bien Que hace cada personaje Tenemos que ver A ver que hace cada personaje Porque Vale Acabo de descubrir Y me acabo de dar cuenta Que también Es débil A nuestra Vale Vamos a ver Elaborar Compuesto medicinal Suave Pequeña cantidad Compuesto medicinal Suave Gran cantidad Compuesto medicinal Potente Pequeña cantidad Vale No Vamos a atacar esto Deberíamos haber utilizado El impulso De No pasa nada Se ha acabado el show Vale Vale En dos peleas más Puedo subir Puedo coger una habilidad Nueva para Para Al fin A ver si peleamos Un poquito más Por aquí Que hay algo No Vale Da igual Es necesario Perder tiempo Intentando subir La habilidad Es súper Necesario Es muy necesario Perder tiempo Vale Eliminado El show is over Perfecto Nivel 4 Y tengo 26 A la siguiente Ya Puedo coger una habilidad Nueva Al fin Así que vamos a intentar Pelear por aquí otra vez Vamos a guardar También por aquí Vale Ahora Sí Vamos a terminar Con esto Por ahora No voy a gastar Más puntos de habilidad De A Vale Más puntos de energía Porque si no Voy a entrar en la cueva Y no vamos a tener Suficiente Perfecto Ya al fin Puede Una habilidad Que la vamos a Coger ahora Y vamos a guardarla de nuevo Y vamos a dejarlo ahí Esencia de ciruela Abrimos Habilidades Aprender habilidades A ver Cura los estados alterados De un aliado Y lo hace inmune A otras Debilidades Vale Infligen daño intenso Con un hacha A un enemigo Envenen a un enemigo Durante dos turnos El rey vive a un aliado Incapacitado Eso es muy interesante Ataca a todos los enemigos Con un hacha Cuanto menos pH tenga El ataque Mayor será el daño Voy a coger Última batalla Vale Bueno Vamos a ver A ver si no hemos elegido Más la habilidad Y bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí No vamos a No vamos a seguir Creo yo Y O si No se No se Tengo ganas Tengo mucho mono Tengo mucho mono Venga vamos a entrar Hombre ya está Cueva de río Vamos a acabar con esto Hombre Da igual tiempo que sea Vamos para adentro Venga Ahí hay Ahí hay cofre Vamos a cogerlo Semilla ruinosa Vamos a intentar acabar Vale Vamos a ver las serpientes Como son Que es lo principal A ver a que son Inmunes y a que no Vale Inmunes A Vamos a ver Las habilidades de boticario Vamos a ver si son Inmunes al carámbano Vale Al hielo No son inmunes Vamos a ver Si son inmunes A las hachas Perfecto Y vamos a ver Si son inmunes Que ahora lo veremos Después En el siguiente Vale Vamos a seguir subiendo Por aquí Hay un cofre Todo guapo 500 de dinerito Que nos va a venir Perfecto Aquí también hay Tiene que ser por aquí En alguna Vale Hay mucho cofre Escondido en plan Por detrás de cosas Otra vez serpiente No Ahora es murciélago Que vamos a hacer lo mismo Utilizamos todas Las habilidades Para ver Para que revele A que son inmunes Vale A la oscuridad No Vamos a ver Si al hielo Si Vale Al hielo Si Y ahora vamos a utilizar Los ataques Básicos A ver Si a la espada Vale Y a ver Si a la hacha No Perfecto Es cuestión de ir jugando Ahora con eso Es plan Defendemos Defendemos Atacamos Y tal Vale Una vez que tenemos Ya esas características Principales Lo ideal es Que uno a lo mejor Defienda Y el otro Le vaya dando fuerza Digamos El que tiene mayor Golpe Y bueno Un poco Estrategia Y táctica Por turnos Vale Por abajo Hay un camino Que no Sale iluminado Ahí está Vamos a ver Por donde vamos Por aquí abajo Parece que podemos ir Vale Otra vez Joder Nos ha atacado Por sorpresa El primero Vale Ataco directamente Con impulso Porque sé que es débil A lo mío Y yo por ejemplo Puedo No Vamos a atacar A la hacha también Que está Debilitado Sigue debilitado Y ahora si me toca Atacar de nuevo Y lo ataco Y muere Seguro Vale Nivel 5 Yo estoy a punto De conseguir La siguiente habilidad Vale Ya os digo Cuanto más Cuanto más Peleas hagamos Más sobrados Iremos A los enemigos Después Porque tendremos Más habilidades En fin Tendremos más cositas Pero lo ideal es Otro de oro Vale Lo ideal es siempre Tener un poquito De farmeo Vale Este no lo tenemos No sabemos Qué es Vamos a ver Si al hielo Vale Al hielo Perfecto Vamos a ver Si a la oscuridad También Y vamos a ver Si al hacha O a la espada No A la espada Parece que no Pues vamos a ver Al hacha A ver si Lo es Creo que tampoco Pero bueno Teniendo esas dos habilidades Descubierta Estupendo Ahora vamos a subir A Pink Rose Por aquí puede que haya algo Otro cofre Para variar El chaleco de bronce A ver Equipo Vamos a optimizar A ver si Hemos cogido Ahí está el chaleco de bronce Perfecto Nos vale para Para el fin Vamos a ver Qué Vale Este nos dará Nos dará cosas para comprar Que en principio No queremos nada De verdad Porque tenemos ahí Al compañero Pero vender Lo mismo Un monedero pesado No vale para nada Vamos a venderlo Sin más Y ya está Agua curativa Todo eso Si vale Vale Pues ya está Vamos a Vamos a guardar Vale Era de virar Al hacha Vamos a utilizar La habilidad Cesta Ya no más habilidades Vale Perfecto Ahora guardamos La partida Puedo subir Puedo Puedo Otra habilidad Con Prince Rose Que la voy a hacer Ahora mismo Vamos a coger Vamos a ver Vamos a coger Esto Vamos a A ponerle La habilidad Que ya puedo A ver Aumenta los ataques Elementales De un aliado Aumenta la defensa física De un aliado Aumenta la velocidad De un aliado Durante dos turnos Y tras usar Esta habilidad Se producirá Un efecto extraño Una vez Ni idea Vamos a probar Este ¿No? Vale Seleccionar habilidades Y luego equipar Habilidades de apoyo Aquí puedes elegir Habilidades de apoyo Que quieres usar Vamos a ver Equipar habilidades de apoyo Aprender más habilidades Para desbloquear Nuevas habilidades de apoyo No olvides Equipar habilidades de apoyo Puedes equipar Hasta cuatro habilidades de apoyo A la vez Vale Cuando otorgues Una mejora de estado A un aliado El efecto durará Un turno extra ¿Lo puedo equipar A los dos? Es mi pregunta No Esto lo voy a quitar De aquí Vamos a dejarlo en su sitio Y se lo voy Ah, no Tiene que ser Del propio Tiene que ser Del propio Del propio personaje Vale, vale Perfecto Tiene que ser De su propio personaje No puedo equipar a otro Vale Vamos a guardar Vamos a ver Qué tal Nos vamos a ir A por la A por la maravillosa Serpiente Cruzaremos los dedos Y si no Cortaremos el vídeo Farmearemos muchísimo Y ya En el siguiente vídeo Subiremos A lo otro Pero espero que no haga falta Porque ahora mismo La verdad que Tengo buenas cosas Para jugar bien Vale, fíjate Un ramo de flores acuáticas Además de ser muy bonita Se puede usar Para hacer licor Normal que sea una flor Favorita de Cep Qué angelito Mira venir hasta aquí A por flores Para su hermano Voy a llorar Ojo Que viene Que viene Que viene Que viene Vaya Eres toda una víbora Te voy a dar La del tigre Lamento venir Sin avisar Pero Necesito tu veneno Oh no No te levantes Ya me sirvo yo Pues no te preocupes Ya Bueno vale Si insistes Vamos a Vamos a servirnos Pero deja que te eche una mano Al cuello Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Paciencia Primero vamos a Oda nocturna Vale Para ver si son débiles Que serán débiles Solo la primera Vale Vamos a utilizar Otra habilidad de boticario Para ver si Son débiles Por ejemplo Al hielo Por ejemplo Venga Por ejemplo Esta primera Vale Es de vitamina y hielo 25 Y Nos envenena Vale Vamos a ver Voy a invocar Al de la aldea Porque nos podrá echar Una mano interesante Vamos a utilizar La habilidad de Boticario Voy Creo que puedo aguantar Ahora mismo con la habilidad Que tengo Vamos a utilizar Última batalla Para ver Si son débiles Si son débiles A la hacha No Necesito vida Ahora si necesito vida Vale Habilidad de bailarina Vale Vamos a utilizar Por ejemplo Aquí Vamos a darle fuerza Al otro Y necesitamos Necesitamos que Uf Necesitamos ahora Que el boticario Nos restaure Bastante vida La verdad Vale Perfecto Uf Él también necesita vida ¿Eh? Él también necesita vida Ahora que lo vamos a Lo vamos a intentar Vamos a utilizar Vamos a utilizar Un objeto Vamos a darle bastante Y Y vamos a empezar A utilizar habilidades Como un Vamos Como una bestia Vamos a utilizar Última batalla Vale Que los de atrás Son bastante Bastante complicados Bastante Están ahí A zapaditos Pero Por ejemplo Mira Vamos a Vamos a atacar Sin miedo Y vamos a ver Si Si alguno de los dos Perfecto Son débiles a eso Pues uno menos Y nos quitamos Dolores de cabeza Vale Vamos ahora A utilizar Habilidades Del boticario Para el compañero Ya no tiene más habilidades ¿Vale? Así que Gastamos objetos Que no pasa nada Vale Eh Es débil a eso Así que vamos A ver si lo podemos Reventar La pena Es no saber Vale Vale Eh Voy a utilizar La habilidad de bailarina Voy a utilizar Esto Para ver si le pego A los dos Ya que están débil No Pero si vamos A intentar atacar Para atrás A ver si lo matamos Ya Vale Perfecto Y ahora nos centramos En la serpiente grande ¿Vale? Uff Vale Eh Vamos a utilizar Habilidad de bailarina Eh No puedo Bueno Voy a utilizar El habitante de la aldea Que tiene hacha Y puede Puede quitarle turnos Ahora mismo vamos bien No hay No hay problema Vale Joder También es débil A A Nuestro tanque Tío Perfecto Madre mía Uff Nos tiene al límite No Vamos a utilizar Un objeto Vamos a utilizar Una obra curativa Para el compañero Que Que se nos está muriendo Vale Y ahora vamos a intentar Utilizar impulso Vamos a ver Como podemos Vale Todos ahora van a utilizar Vale Y este también Y ahora el compañero Perfecto también Pero el veneno Es muy fuerte El veneno Es muy fuerte Necesito Necesito echarme La vibra espera Para atacar Uff 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 Una curativa Para mi Vale Eh Uff Ataca Necesitamos No 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 Nos va a reventar Vamos a defender Vamos a defender El veneno Nos quita demasiado Voy a utilizar También defender Menos mal Menos mal que ha defendido Si no Ahí estábamos Jodidos Vamos a utilizar La uva curativa Para nosotros mismos Me ha mal Que teníamos Uva curativa Vamos Para aburrir Si no Estábamos Voy a también Utilizar uva curativa Conmigo Y ya si vamos A atacar a piñón Vamos a invocar Ahora 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 Utilizamos Nos quita Muchísima ida Vale Ruptura Saturde Llama a la aldeana Que tiene hacha Vamos a ver si Uff No, no, no Que me la mata Otra vez Otra vez Vale Pink Rose Necesito ahora Que el compañero Que al fin ataque Tiene que estar Aturdida Guardamos Los Impulsos Vale Le damos fuerza Para el siguiente ataque Hombre Perfecto Ha costado trabajito Menos mal que teníamos Muchos Objetos De sanación Si no Estábamos Bastante Complicados Bastante Complicados Pero bueno Lo siento Se me ha ido La mano Como que coja Todo el veneno Que quiera Gracias Con tu permiso Aguanta Nina Ya voy Ahora Iremos De vuelta O nos dejarán cerca No lo sabemos No, ya estará por ahí Zeb Duele Todo va a salir bien Nina Al fin Regresará de un momento Nunca nos ha fallado Nunca nos ha fallado Lo sé Cuando me dio nuestro padre Y nos quedamos solos No supe que hacer Lo cierto es que no me quería capaz de criarte y protegerte sin ayuda Que bonita Que bonita es la historia Que bonita es la historia Pero Al siempre estuvo ahí ayudándome Cuando me dijo que quería que estudiase más juntos Y que me hiciese goticario Fue inspirador Fue inspirador Ni una media fuerza para seguir adelante Es siempre Tan humilde Está siempre Disculpándose por molestar Pero lo cierto es que soy yo quien depende de él todo el tiempo Ojalá pudiese ser más como él Ahí estamos Al fin Al fin está Al fin Me he echado ahí de menos Perdón por tardar tanto Alguien, gracias al cielo Que está bien El veneno Lo has conseguido Supongo que ya sabrá Lo que hay que hacer ahora A trabajar Confíame Empezaré ahora mismo Dale prisa amigo mío Me encanta Me encanta porque los sis de ellos Son así en plan No puedo comiar más Creo que voy a ir a casa a echarme una siestecita Vuelve a casa y descansa Vale, pues no No vamos a volver a casa Vamos a guardarlo Y vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Porque ya Bueno pues nada Efectivamente vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Y a mí me está encantando la historia La verdad que el juego es espectacular Y tiene una historia súper bonita y preciosa Y no solo una Tiene ocho Así que bueno Ya sabéis Darle a like Compartir Suscribiros Y todas esas cosas Que ayudan mucho al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!